En español, somos muy afortunados de tener un libro excelente que nos introduce a la Biblia. Más que todo, cómo fue hecha, sus manuscritos, etc. Es una introducción, yo creo que es la mejor introducción que hay en este momento, en nuestra lengua, para esto. Y me estoy refiriendo a este libro, la Biblia Judía y la Biblia Cristiana. Introducción a la Historia de la Biblia, la cuarta edición por Julio Trebole Barrera. Y quisiera hacer una pequeña reseña de este libro. Como es de costumbre, primero vemos cómo está hecho este libro. Este libro es grande, este libro no es ningún libro pequeño. Este libro es de muchas páginas, pero primero veamos este, vamos a ver el número de páginas. Esto es lo que me costó a mí, 93, 99. Ahí está la fecha, cuándo me vino este libro. Este libro es de 742 páginas. Es un libro bastante, bastante grueso. Pero veamos, es de la Biblioteca de Ciencias Bíblicas Orientales de Editorial Trota. Tiene una jacket muy bonita, como es usual de esto. La Biblia Judía y la Biblia Cristiana. Editorial Trota, como pueden ver aquí. Vamos a poner un poco más cerca para que ustedes puedan ver. Aquí está, la Biblia Judía y la Biblia Cristiana. La primera edición, como ustedes pueden ver, es 93. Segunda edición, el mismo año. Tercera edición, el 98. Y cuarta edición, actualizada, 2013. Ojalá que ahora que ya estamos 10 años después que Trebole nos pueda entregar una nueva versión de este libro. Pero así como está, es una inversión que el que la compre no se va a arrepentir de ello. Como siempre, el contenido lo tiene aquí, de una forma muy corta. Pero como es costumbre en los libros europeos, al final tiene un índice general que es más detallado. Y esto es lo bueno de este libro. El libro está en 5, está partido en 5, o está en 5 secciones. La Biblia y el libro de la Antigüedad. Bueno, colecciones de libros bíblicos, libros canónicos, libros no canónicos. Que esto es muy importante. Historia del texto en las versiones del Antiguo y Nuevo Testamento. Cuarto, la crítica textual, que es muy bueno también eso. Y hermenéutica, texto e interpretaciones. Y no baja puntos de la 651 en adelante. Tiene un glosario y tiene libros del Antiguo Testamento, libros del Nuevo Testamento, siglas y tiene otra cosa. Una cosa que también me gusta de este libro. Este que tiene, bueno, aparte que tiene el glosario, o sea, que define las cosas. Y ayer hice, bueno, ayer para ustedes va a ser, para mí fue ahora. Pero hice algo acerca de la Haggadá y la Jalacá. Y aquí dice, género de interpretación midrásica realizada sobre narraciones bíblicas. Aparece desarrollado en obras como Génesis Rabá y Levítico Rabá. Y Jalacá, género de la interpretación midrásica consistente en extraer una norma legal a partir de una cita de la escritura. Se encuentra desarrollado en las obras como Cifra de Levítico, Cifre de Números y Cifre de Deuteronómio. O sea que Haggadá y Jalacá son formas de interpretación de la Biblia según los judíos. Y también tiene libros del Antiguo Testamento. Claro, es algo católico, así que va a tener esos libros que muchos objetan. Tiene bastantes cosas, tiene siglas, las siglas, claro, esto es para que uno no se confunda de las cosas que uno está estudiando. Tiene muchas cosas en inglés, siglas, manuscritos del mal muerto. Mucha gente se confunde cuando ve esto. Y aquí están las siglas también de la versión griega y otras más. Y tiene índice. Cosa de que yo siempre les digo a todas las editoriales, un índice. Esto ayuda, esto ayuda a la lectura de cualquier libro, ayuda de una manera que no tienen idea. Así que el índice y después dice índice de autores también. Este anterior era un índice de citas bíblicas. Así que si yo quiero saber que si hablan de Éxodo, bueno, entonces vengo acá y aquí les voy a enseñar Levítico. Aquí voy a saber en qué página y qué texto están ellos usando Levítico. En este caso Trebole. Índice de autores también. Si yo quiero saber qué autores habla en este libro, pues aquí están todos estos autores. Se ve que el autor ha estudiado bastante. Trebole. Ahora, índice de autores de Novo Apuntes. O sea, las nuevas cosas que él pone. Aquí veo a Boyarín, que es un judío que es bien importante. Vean, vamos a ver, vamos a ver. No, aquí no está Right Aún. Pero yo lo he oído que lo mencionaron otras cosas. Está Wischenstein. Está él ahí. Índice temático, que es muy importante. Porque así esto es lo más, lo más importante que quizás a veces necesitamos. Y vamos a hacer un poquito más aquí. Necesitamos tener estas clases de índices para que así nosotros podamos sacar provecho total del libro. Y ahí vienen ilustraciones. Aquellos que les gusta tener. Algunas, tanto fotos como también gráficos en los libros. Entonces, aquí van a tenerlo. Ahora, el índice general, como ustedes sabrán, es donde él, donde usualmente estos libros explican más detalladamente. Y voy a soltar unas cuantas cosas. Por ejemplo, la introducción, cuestiones y planteamientos actuales. Raíces helénicas o judías del cristianismo. O judaísmo y el helenismo. La Biblia en las épocas persa, helenista y romana. Esto es bien importante saberlo. Aquellos que han tomado conmigo el curso de judaísmo segundo templo y también que han tomado conmigo el curso de Jesús histórico, pueden apresar eso. La Biblia y el libro de la antigüedad. Las lenguas de la Biblia. El hebreo, lengua, texto, interpretación. El arameo, el griego. La Biblia trilingüe y el trilingüismo bíblico. Ahí está hablando de todo esto. Entonces, la escritura de la antigüedad y la Biblia. Bueno, y esto viene de las escuelas y escribas, los escribas, los rabinos, las escuelas cristianas. Cuidado y técnicas en la copia de los manuscritos bíblicos. La traducción de la antigüedad y la traducción de la Biblia. De la antigüedad y la traducción de la Biblia. Traducción en la antigüedad, traducciones de la Biblia, el cristianismo fenómeno. El número dos es colecciones de libros bíblicos. Libros canónicos y no canónicos. Libros canónicos y no canónicos. Cierra el canon del judaísmo en el segundo templo, 180. Yo había hablado acerca de eso cuando se cerró el canon. Y que Trebole aún ve el libro de Daniel como algo del segundo siglo antes de Cristo. Así que el canon aún no estaba cerrado ahí. A pesar de que algunos dicen que Trebole dijo que eso. Pero Trebole por lo visto aquí dice otra cosa. La parte, bueno, literatura cristiana primitiva. Colección de libros canónicos y apócrifos. Historia social del canon de los libros bíblicos. Historia social del canon de los samaritanos. Habla de la perspectiva de los saduceos. El canon de la perspectiva de los fariseos. El canon de la perspectiva de los sesenios. Del Qumran. El judaísmo helenístico. El canon de la diáspora judio-helenística. O sea, habla muy muy bueno. Historia del texto en las versiones del Antiguo y Nuevo Testamento. El texto hebreo del Antiguo Testamento. La versión de los 70. Le da bastante a eso. El número 3. Y el número 4. Los versiones arameas del Antiguo Testamento. Los targumes. Y quinto, el texto griego del Nuevo Testamento. Versiones antiguas de la Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Y por último. Bueno, el número 4. Crítica textual. Y toda esta sección de crítica textual. Aquellos que quizás no saben griego. O aquellos que no saben mucho de esto. Pero esta es una introducción. De la 402 a la 451. Da una excelente introducción. A lo que respecta a la crítica textual del Antiguo Testamento. Y después de la 453. Hasta la 471. Da una introducción de lo que es. La crítica textual del Nuevo Testamento. Así que. Este libro tiene. Tiene de todo. Hermenéutica. Textos e interpretaciones. Y aquí es donde. Aquí es una. Es un pequeño curso. Un mini curso. De interpretación. De la hermenéutica. Y como ustedes pueden ver. Hermenéutica cristiana. Hermenéutica ramínica. Interpretación del Antiguo Testamento. En la literatura apócrifa. Carácter exegetico. De literatura apocalíptica. Interpretación del Antiguo Testamento. En los escritos de Qumbram. Interpretación del Antiguo Testamento. En la literatura. Judeo-elenista. Filón de Alejandría. Y Flavio de Oncefocos. Como ellos interpretaron. La intercritura. Hermenéutica cristiana. Interpretación del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Jesús en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento en los Evangelios. El Antiguo Testamento en la Carta de los Hebreos. Las citas bíblicas. En las demás citas neotestamentarios. El judio-cristiano. Y la interpretación del Antiguo Testamento. El noticismo. Y la interpretación gnóstica de la Biblia. La Biblia en el siglo II. El problema hermenéutico del Antiguo Testamento. Hermenéutica moderna. El renacimiento. Retorno a los textos originales. De los clásicos y de la Biblia. La ilustración y el pietismo. Y una vez más. Yo estaba yo explicando esto. De cómo es que la herrancia cambió. Surgió en la ilustración. Y que también como en el renacimiento. Ya se empezó a cuestionar todo. En el renacimiento de los tiempos ya de Lutero. La hermenéutica postmoderna. Postcrita. Retorno a la tradición del símbolo. Y de la alegoría. La crítica bíblica moderna. El método histórico crítico. Exégesis crítica. De teología bíblica. Biblia judía y biblia cristiana. Entonces de eso se trata este libro. Tiene buena tapa. Es grueso. Como pueden ver. Ya dijimos que son 700. Ustedes pudieron ver el último. 742 páginas. ¿Y quién es? Julio Trebolle Barrera. Catedrático emérito del Departamento de Estudios Hebreos y Arameos. De la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director del Instituto de Ciencias de las Religiones de la misma universidad. Y miembro del Comité Internacional de Edición de los Manuscritos del Mal Muerto. Ha publicado en esta misma editorial. Los hombres Qumran en colaboración con Florentino García Martínez. 1997. Segunda edición. Paganos, judíos y cristianos en los textos de Qumran. Coordinador 1999. Libro de los Salmos, religión, poder y saber. 2001. Historia de la Biblia en colaboración con Miguel Pérez. 2006. Libro de los Salmos, himnos y lamentaciones 2001. Y Job 2011. En colaboración con Susana Potéjer. E Imagen y Palabras de un Silencio de la Biblia en su Mundo 2008. Entonces, ¿por qué yo estoy recomendando este libro? Porque el libro La Biblia Judía y la Biblia Cristiana de Julio Trebolla es un análisis exhaustivo y riguroso de las dos Biblias más importantes en el mundo occidental. Trebolla es un reconocido experto en estudios bíblicos, como lo podemos ver. Y su enfoque en este libro es comparar y contrastar las similitudes. Estoy leyendo, como pueden ver. Las similitudes y diferencias entre la Biblia Judía y la Biblia Cristiana. La obra de Trebolla es muy valiosa, ya que ofrece una visión completa de las dos Biblias y cómo se han desarrollado a lo largo de la historia. Además, proporciona información detallada sobre los orígenes de los textos bíblicos y cómo han sido interpretados a lo largo del tiempo. El libro está dividido en cinco partes, como hemos visto, principales. La primera parte es una introducción a la historia de la Biblia que proporciona un contexto para entender la importancia de estos textos en la sociedad actual. La segunda parte se centra en la Biblia Judía, su historia y su desarrollo. Trebolla explica cómo se originaron los textos de hebreos y cómo se ha transmitido a lo largo de los siglos. Lo mismo hace con la Biblia Cristiana, que llega hasta el segundo siglo, hasta el segundo, hasta el segundo, hasta el siglo, hasta el siglo cuarto en su discusión, donde también comenta sobre la literatura apócrifa y seotopígrafa. La tercera parte del libro se centra en la Biblia Cristiana y en cómo se desarrollaron los textos bíblicos a partir de los textos judíos. Trebolla proporciona información sobre los diferentes libros de la Biblia Cristiana y cómo se utilizaron en la iglesia primitiva. Además, analiza la influencia del contexto histórico y cultural en la interpretación de los textos bíblicos. La cuarta parte del libro se centra en la comparación entre la Biblia Judía y la Biblia Cristiana. Trebolla destaca las similitudes y diferencias entre las dos Biblias y cómo se han interpretado a lo largo de la historia. No todo ha quedado, no todo se ha interpretado a lo mismo, como mucho se nos ha querido hacer creer. También discute la relación entre la Biblia Judía y la Biblia Cristiana y cómo han influido en la religión y la cultura occidental. El capítulo es una resumida introducción a la crítica textual de tanto a la Biblia Judía y la Biblia Cristiana y el lector podrá aprender lo más elemental del tema y así poder estar preparado a seguir estudiando sobre el tema más adelante. La quinta parte del libro, Trebolla introduce una historia de hermenéutica dentro del cristianismo. El interés personal es ver cómo el Antiguo Testamento es interpretado en la Septuaginta y sus efectos al cristianismo posterior. Como en el caso de la cuarta sección del libro, esta última sección sirve como una introducción a la hermenéutica de las dos Biblias a través de las edades. Una de las principales fortalezas del libro de Trebolla es su enfoque académico y riguroso. El autor se basa en la investigación y la evidencia histórica para explicar los orígenes y la evolución de las dos Biblias. Además, proporciona una visión equilibrada y objetiva de las similitudes y diferencias entre las dos Biblias y cómo han sido interpretadas a lo largo de la historia, como lo he dicho anteriormente. Otra de las fortalezas del libro es su accesibilidad para el lector no especializado en estudios bíblicos. Aunque Trebolla es un experto en la materia, su escritura es clara y sencilla, lo que hace que el libro sea fácil de entender para cualquier persona interesante en el tema. Esto es un pro y un con, como vamos a ver después. Una de las fortalezas del libro es la profundidad con la que Trebolla aborda cada uno de los libros que componen las dos Biblias. El autor proporciona una amplia gama de información sobre cada libro, incluyendo detalles sobre su autoría, fecha de composición, género literario, temas principales y mensaje. Además, Trebolla también proporciona una perspectiva crítica y reflexiva sobre la interpretación de cada libro, lo que ayuda a los lectores a entender mejor la complejidad de los textos bíblicos, cosa que usualmente no se hace, que toda la gente al leer creen que ya entenderon todo. Otra fortaleza del libro es la comparación que hace Trebolla entre la vida judía y la vida cristiana. El autor destaca cómo la interpretación de los textos bíblicos varía entre judíos y cristianos y cómo esto ha llevado a diferentes visiones del mundo y teologías. Esto ya lo voy repitiendo dos veces ya, si ustedes se han fijado, pero es importante tener esto en cuenta. En particular, Trebolla señala la diferencia entre la visión del Mesías y la salvación en ambas Biblias, lo que ha llevado a una comprensión diferente del papel de Jesucristo en el judaísmo y el cristianismo. A pesar de las fortalezas del libro, puede haber algunos aspectos que no satisfagan a todos los lectores. En primer lugar, el libro está dirigido principalmente a un público académico. O sea, cuando yo dije que es un accesible lector especializado, pero sí, siempre tiene eso. Lo que puede resultar en una lectura densa y detallada para aquellos que no tienen una formación en estudios bíblicos. Además, aunque Trebolla hace una comparación detallada entre la vida judía y la vida cristiana, algunos lectores pueden sentir que no profundiza lo suficiente en ciertos aspectos, como la relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento en la vida cristiana. Y este es el problema con este libro. Este libro es accesible lo suficiente para que alguien que no tenga ninguna formación bíblica lo pueda entender, pero también no es suficientemente a veces, en ciertos casos no siempre, profundo como nos gustaría a muchos que fuera. Y una cosa que quiero que ustedes tomen en cuenta es de que este libro, la forma como está hecho es una... Hay secciones que el autor comienza y las comienza con bastante bibliografía. Vamos a ver si encuentro una, porque ahorita esto se me viene a la mente. Aquí está. Por ejemplo, miren esta bibliografía que Trebolla da aquí. Biografía. Da una vasta bibliografía tanto de cosas en francés, en inglés, en inglés, en francés, en español. Es un libro excesivamente documentado. Por ejemplo, miren esta bibliografía. Es página y media. Es extenso a veces. Y lo bueno de esta clase de libros es de que si uno no encuentra algo aquí, al menos quizás, bueno, en algunos casos Trebolla solo hace una mención y uno puede ver aquí. Y entonces uno se va a buscar más detalladamente. Aquí está una mención en, otra vez, su Bechiste en alemán. Entonces, por lo visto, Trebolla sabe alemán, francés, español e inglés. Y esa es la necesidad de saber otros idiomas, porque hay veces que si uno solo sabe idioma bíblico, el idioma, el solo estudio de las ciencias bíblicas en un solo idioma, se limita a lo que dicen en ese idioma. Y hay cosas en otros idiomas que dicen que tienen otros puntos. Pero esto es un problema para muchos, porque esto es pesado, porque como vemos aquí está haciendo bastante referencia, referencia, referencias. Aquí está otro pequeño, otro pequeño, ¿cómo se llama? Bueno, esto solamente está diciendo los papiros, pero está dando bastantes referencias. Pero siempre las bibliografías son buenas, no le tengan miedo, son excelentes. Y eso es lo que pasa, que Trebolla, quizás algunos comentaristas quieren que sea más aún profundo que lo que estamos viendo. Y esto puede ser muy abrumador para el lector que no tiene ninguna formación bíblica a profundidad. Pero a veces no puede ser tan profundo para los que la tenemos. Pero es excelente. En conclusión, la Biblia Judía y la Biblia Cristiana de Julio Trebolla es un libro altamente recomendado para cualquier persona interesada en la religión y la cultura occidental. La obra proporciona una revisión detallada y rigurosa de los textos bíblicos que componen la Biblia Judía y la Biblia Cristiana. Y ofrece una perspectiva crítica y reflexiva sobre su interpretación. A pesar de estar dirigido principalmente a un público académico, la escritura clara y accesible de Trebolla hace que el libro sea accesible para cualquier lector interesado en el tema. En resumen, se trata de una obra valiosa y esencial para cualquier biblioteca de estudios bíblicos. Y no solamente una biblioteca de estudios bíblicos, sino también una biblioteca personal. Y yo le quiero dar gracias a que fue un estudiante de mi clase de Jesús Histórico que me hizo este libro y yo le agradezco mucho por ello. William, gracias por este regalo que me diste. Bueno, entonces esta es la reseña del libro de Trebolla, la Biblia Judía y la Biblia Cristiana por Trota. Esta es la cuarta edición. Cómprelo, no salga por un mes o no coma un almuerzo o no coma una cena romántica. Ahorre este dinero y compres este libro y le va a ayudar mucho. Y si lo quiere comprar y ayudar a este canal, pues allá abajo en las notas de este video está el link de Amazon donde usted podrá comprar este libro sin ningún costo más de lo que tiene que pagar. Pero un porcentaje va a ayudar a mi canal. Así que si le ha gustado este video, por favor déjeme un like. También vea las notas, cómo encontrarme y cómo apoyar este canal, tanto por PayPal, por Patreon, haciéndose miembro de este canal aquí en YouTube o también comprando el libro de Trebolla. Deje un comentario y suscríbase a este canal para que así pueda. Nunca se puede usted perder de las reseñas que hago aquí en este canal para edificación de ustedes, para que ustedes tomen una decisión de comprar o no comprar el libro. Recuerden un like, suscríbanse al canal, deje un comentario y vea las notas del video para que así se pueda dar cuenta las cosas de cómo encontrarme en internet, como también poderse hacer de este libro en Amazon y así poder ayudar a este canal. Que Dios le bendiga y hasta la próxima reseña.